Próximamente veremos el MasterChef Junior, el nuevo reality show, o mejor dicho la nueva temporada de esta aclamado reality, pero ha dejado muchas huellas al paso del programa. Ha habido varias caras nuevas desde los conductores y los chefs, ahora en la versión junior del famoso reality no deja de compartirse en redes sociales detalles de lo que será la siguiente emisión del programa de cocina MasterChef Junior. Incluso se reveló que la nueva edición podría no contar con todo el elenco visto en las últimas temporadas. Los rumores apuntan a que sería el chef Adrián Herrera quien no participaría en la nueva edición de MasterChef Junior, ya que sus compromisos laborales le impedirían estar a la par de la grabación del programa. Por otra parte, la conductora Rebeca de Alba quedaría fuera del reality, aunque de ella no se ha revelado más detalles de su presunta salida. Eso sí, tras el contagio masivo de COVID entre la producción, ella anunció que no estaría más en el programa. Los que sí están confirmados dentro de la participación de MasterChef Junior son el chef Betty Vázquez y el chef José Ramón Castillo. Son los primeros confirmados, aunque los jueces no han dicho nada. Por otra parte, el programa estaría previsto para los primeros días de febrero. Y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.